Muy buenos días para todos, a los estudiantes de la sede centro, a los estudiantes de las otras sedes de la ciudad de Bogotá y a los estudiantes de las diferentes regionales del país. Esta reunión es la bienvenida para conformar el equipo de participantes en las maratones para que representen a la Universidad Kuhn en las diferentes maratones de programación a nivel nacional e internacional. El orden del día, bienvenida a estudiantes, aspectos generales, fases de evaluación y selección, aportes de los estudiantes al proceso y cierre de la reunión. Entonces, bienvenida estudiantes. Vamos a tratar tres aspectos. Básicamente está la convocatoria, la red de programación competitiva y el plan de trabajo. La convocatoria, pues obviamente, que desarrolló el programa de ingeniería de sistemas a través de su director del programa y Diego, el director coordinador de la parte de comunicaciones de la Kuhn, pues hizo una amplia difusión y convocatoria para que ustedes, los estudiantes de la ingeniería electrónica de sistemas, se inscribieran y participaran como candidatos a representar a la Kuhn en este tipo de eventos. Aspectos generales de la red de programación competitiva. Entonces, básicamente los tipos de pruebas. ¿Qué es la red de programación competitiva? Es una red de universidades que se han integrado para hacer maratones y que sus estudiantes puedan participar de una manera excelente en este tipo de programas. Es liderado por la Universidad Javeriana, pero ahí están participando universidades de todas partes del país, la Católica, la Piloto, la Santo Tomás y otras universidades prestigiosas, las cuales participan año tras año. El interés de nosotros es incluirnos en este proceso y participar junto a las mejores universidades del país. El tipo de pruebas que vamos a desarrollar, entrenamiento, competencia y postmaratón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros una vez estemos participando en la red, tenemos que hacer pruebas iniciales, es decir, de entrenamiento, nos habilitarán una plataforma de tal manera que ustedes puedan participar, puedan entrenarse, puedan mostrar sus habilidades previas al concurso como tal, que viene siendo la competencia. Es decir, después de hacer esas temporadas, el equipo, obviamente estamos hablando no de ustedes en general, sino los que queden seleccionados serán aquellas personas que podrán participar en ese entrenamiento y obviamente participar en la competencia como tal. Y además hay unas actividades de postmaratón en las cuales la red le va a informar a cada universidad y a cada participante cómo le fue, cuál fue su proceso, cuál fue su desempeño en estas olimpiadas. Los lenguajes que se utilizan básicamente son C++ y Java, básicamente. El entorno de programación es entregado por la red de programación. Ellos, a todos los estudiantes, a todos los participantes, a todas las universidades, les van a dar un software o más bien un link para poder descargar el software que se requiere. Básicamente el entorno de programación que se requiera para utilizar el lenguaje C++ y Java. Aspectos generales. Bueno, las modalidades de participación pueden ser presencial o pueden ser virtual, en el entendido que cuando sean de carácter local las competencias, pues obviamente podríamos hacerlas presencial, ya que estarán participando varias universidades de Bogotá de manera presencial, en un mismo sitio, con equipos e infraestructuras de la red de programación. Pero a nivel virtual, cuando la actividad sea a nivel nacional o sea a nivel internacional, puesto que participarán de diferentes regionales, de diferentes universidades, por tanto, esa convocatoria será a manera virtual. El tipo de evaluación, pues la red de programación tiene una plataforma de juzgamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los participantes envían sus aplicaciones, sus programas, de acuerdo a los requerimientos que se hagan en esta red de programación, y habrá una plataforma que se encargará de hacer la evaluación y se encargará de sacar unos resultados de manera sistemática, de tal manera que sea justo y transparente, de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los programas que se sugieran o que se apliquen. En lo posible, cuando se trata de competencias, se debe bloquear el acceso a internet y a los dispositivos electrónicos como memorias USB y las unidades de CD. Quiere decir esto que se exige por parte de la red que los estudiantes se acerquen prácticamente sin ningún tipo de material que les pueda facilitar el trabajo. De tal manera que se vea la competencia de cada estudiante. Es decir, el estudiante llega, desarrolla, hace sus algoritmos, los implementa en los lenguajes de programación que se le exigan, regularmente son C, C++ y Java, en los entornos que ellos están diciendo, para lo cual usted no necesita ningún tipo de material electrónico, ni de software, ni de aplicaciones, ni de ningún tipo de ayuda adicional, más allá de su competencia como programador. Por ejemplo, este ejercicio es uno de los que salen en este tipo de pruebas. Como ustedes se pueden dar cuenta, está absolutamente en inglés. Está explicando el caso de un estudiante y cómo su maestro le puede colaborar y cómo le propone un nuevo ejercicio. Ese ejercicio como tal, sale en una de estas pruebas, le da la solución que puede tener esta aplicación en C, en C++ y en Java. Aparece el código para que usted lo tome de referencia. Es decir, por si acaso parte del código se le olvidó para que sea más preciso, pues le da un ejemplo. Le está diciendo acá que coja y dé como respuesta la suma del número A y el número B. ¿Listo? Y dé la respuesta. Y ahora, pues le dice, oiga, ya como usted entendió el problema, ahora desarrolle ese mismo ejercicio pero con tres variables. A, B y C. ¿Listo? Y que la respuesta sea A más B más C. Es decir, estamos planteando un número entero N, que en este caso es el número 8. ¿Listo? Y eso nos crea nueve líneas de código que son estas ocho posibilidades y obviamente lo único que vamos a hacer es sumar la variable A más B más C. Es decir, 2 más 0 más 0 nos da 2, 2 más 1 más 2 nos da 5 y así hasta el final, 2 más 1 nos va a dar 3. ¿Qué problema tan sencillo, cierto? Es un problema muy fácil de hacer, muy sencillo de hacer. Pero miren las competencias que le está pidiendo. Le está dando el ejercicio en inglés. Debe mejorar esa competencia. Le está diciendo, usted solito haga el algoritmo. De pronto le están dando una parte del código para que usted lo tome de referencia. Entonces tiene que tener la habilidad. Tiene que tener la habilidad. Para este ejercicio particularmente, le está pidiendo la habilidad en C, en C++ y en Java. ¿Quiere decir esto? Pues que nos toca retomar algunos temas para poder desarrollar esos de manera muy, muy, muy potente. Es decir, aquí sí está el ejercicio. Es el mismo ejercicio, pero obviamente pues ya está en español. Pero pues como allá nos están conviviendo que utilicemos medios electrónicos, pues seguramente no va a haber la posibilidad de tener una traducción a través de uno de los medios automáticos que encuentran como Google Tabletor. Sino que nos toca pues obviamente tratar de buscar mejorar nuestra competencia en la habilidad comunicativa lectora del inglés. ¿Quiere decir esto? No nos interesa en las otras habilidades del inglés. Nos interesa es la comprensión. Nos interesa es ampliar el vocabulario. Necesitamos permanentemente estar ampliando el vocabulario, revisando nuestras estructuras del idioma inglés para tratar de comprender de manera más fácil por los ejercicios que se puedan plantear en inglés. Seguramente también participaremos en otras competencias en las cuales pues sea totalmente en español. Pero en ese caso particular pues algunas serán en inglés y efectivamente pues aquí ya pues estaría en español. Y efectivamente pues acá le dice después de la explicación que le hizo el profesor Humberto a Tobías, un problema muy similar para ver si había entendido bien cómo resolver ese problema del concurso de programación. ¿Listo? Y dice que la primera línea de entrada contiene una sola línea con un número entero que como les decía es el número 8. Pero para ese ejemplo podría haber sido 7. Si hubiera sido 7 pues tendríamos acá 7 filas. Si hubiera sido 4 tendríamos 4 filas. Cada una de las cuales contiene 3 enteros. A, B y C. Y la salida en cada caso debe imprimir un solo entero que es la suma de los 3. Miren. Lo que les comentaba hace rato. 2 más 0 más 0 nos dio 2. Por ejemplo al final 2 más 1 nos daría 3. Y ese es el desarrollo del programa. Un programa absolutamente sencillo. Damos la variable n. Damos un valor a A. Damos un valor a B. Damos un valor a C. Y sencillamente se hace la suma de los 3 números. Una cosa bastante elemental. Bastante sencillo. Pero miren la competencia que deben tener. La competencia del inglés. La competencia del algoritmo. La lógica que hay que aplicar. Una cosa muy sencilla. Pero esa es. Y obviamente tendríamos las limitaciones del tiempo. O sea el ejercicio es sencillo pero si usted tiene varios ejercicios pues requiere hacerlo rápidamente. Bien. El programa que vamos a seguir. Entonces básicamente tenemos el programa de equipo de programación CUN que básicamente se ha entregado por 6 actividades. La primera actividad que es la reunión de bienvenida que básicamente es la que hicimos hoy y la que estamos pregrabando en este momento para enviarle a las regionales. ¿Listo? En esa reunión de bienvenida la haremos el día 21. Es decir, estamos hablando acá el día de hoy. ¿Listo? Dentro de 8 días tendremos la prueba de plataforma que será el 28. Es decir, de hoy en 8 días a las 9 de la mañana también. Acá la tenemos. El viernes 24 a las 9 de la mañana. Ese día la prueba pues muy sencilla. Pues obviamente es mandar una aplicación bien sencillita. En Java, en el entorno NetBeans. ¿Listo? Es todo lo que hay que hacer. Mandarla y probar que efectivamente pues usted puede ingresar a la plataforma Eduente. A mi plataforma Eduente. Para ver que efectivamente pudo ingresar su ejercicio. Eso es. La tercera actividad es la primera prueba clasificatoria que se desarrollará dentro de 15 días. Es decir, el 5 de diciembre. 5 de diciembre ya habiendo hecho el ejercicio de prueba pues ya tenemos la certeza que usted ya sabe cómo enviar su material y que yo pues obviamente lo puedo ver sin ningún tipo de problema. Y obviamente ese sí lo vamos a evaluar y ese va a tener un puntaje de 100 puntos. Y se va a clasificar con 60 puntos. Luego tenemos la segunda prueba clasificatoria que será el 12 de diciembre. Es decir, dentro de 20 días. En 20 días ya van a participar los que hayan obtenido el 60% en la primera prueba clasificatoria. ¿Listo? Y ahí sí ya no va a importar el puntaje que tengan. Sencillamente los 5 mejores puntajes serán los clasificados. Es decir, que la quinta actividad que es la selección de los finalistas pues será el 18. Es decir, que tendremos un periodo desde el 12 hasta el 18 para evaluar, revisar y sacar el listado oficial. Y la última actividad sería la actividad número 6 que es el envío del listado al programa de ingeniería de sistemas. Que se hará el día 19. Ese día se le enviará al director del programa el listado con los 5 candidatos que van a participar y van a representar a la universidad en estas olimpiadas nacionales e internacionales de programación. Fases de la evaluación y selección. Pues las fases de la evaluación y selección pues evidentemente que tienen que ser las mismas que están en el cronograma de actividades. Es decir, primero vamos a ingresar a la plataforma Eduente amansur.eduente.org El código de ingreso a la plataforma será el 2012 pero el código de ingreso para mandar la primera prueba se los voy a enviar vía correo electrónico a las personas que están participando en este concurso. Es decir, los que recibieron mi correo es decir, a las personas que les llegó el correo de acuerdo al que ustedes dieron el día que se inscribieron. En ese les voy a enviar el correo para que ingresen a desarrollar la primera prueba. ¿Listo? La prueba es muy sencilla. Simplemente es el ejercicio se envía. Si usted lo envía sigue en ruta para ser finalista. Si no, pues queda por fuera. Es decir, si usted no logró, así no hizo la prueba como era si no se comunicó conmigo para decirme profe, yo participé pero me pasó esto no me sirvió la plataforma si no dijo nada, pues obviamente queda por fuera. Si no pudo enviarla pero tiene razones de peso técnicas o de alguna otra índole que permitamos verificar pues puede seguir en competencia siempre y cuando pues las razones sean bien justificadas. De las personas que lograron hacer la prueba se presentan a otra prueba clasificatoria es decir, ahí si ya enviamos nuevamente por correo les hacemos la convocatoria pero ya sabemos para qué fecha es porque para eso tenemos el cronograma hacemos la prueba la desarrollamos también el siguiente viernes de 9 a 10 de la mañana y los que tengan el 60% pues serán clasificados serán finalistas es decir, y vendrá la segunda prueba clasificatoria en la cual ya sin importar el puntaje los cinco primeros serán los finalistas y serán los que representarán a la universidad. Viene la selección de finalistas y viene envío de correo a dirección del programa es decir, esas son las más actividades que están planteadas ya en el cronograma con fecha y hora establecida. Nota, cada prueba clasificatoria tendrá un valor de 100 puntos es decir, 100 puntos se necesitan 60 puntos para clasificar y de estas 100 puntos pues los mejores puntajes. Bueno, ahora en la parte de aportes de los estudiantes al proceso y cierre. Entonces, pues básicamente pues en este momento ¿hay alguna pregunta? ¿Alumnos de cualquier carrera no, perdón alumnos de cualquier semestre de las carreras de ingeniería pueden participar en este proceso? Claro, están convocados los estudiantes de todos los programas de sistemas y electrónica pues en realidad están convocados de todas las carreras si de alguna manera alguna persona había estudiado sistemas y de pronto se cambió a cada una carrera por ejemplo como administración y se considera que tiene la competencia puede estar en este momento aquí participando. Obviamente se hizo la convocatoria abierta sin importar el semestre obviamente que hablando de los semestres que plantea el estudiante si es claro que los que están en noveno semestre y décimo semestre o los que ya son egresados pues prácticamente pues el año entrante cuando vamos a hacer el ejercicio de participar ya serían exalumnos habría la posibilidad de conformar un equipo con ellos adicional a los cinco candidatos de tal manera que ese equipo sea como de exalumnos entonces ese grupo va a salir adicional pero igual tienen que participar es decir si dentro de los cinco candidatos hay dos de noveno o décimo semestre lo que estamos haciendo es generando otros dos cupos porque estos dos pasarían pues a representarnos como exalumnos ¿cierto? para que el año entrante pues obviamente en olimpiadas donde estén exalumnos pues podamos participar con ellos porque pues no tendría sentido que ya graduados participaran representando a la CUN pero sí pueden hacerlo como exalumnos por tanto por eso se hizo convocatoria a todos los estudiantes así incluso estén en décimo semestre ¿listo? entonces no importaría el estudiante del año entrante pues participaría en otro grupo especial pero si el estudiante está entre los cinco mejores pues generaríamos un nuevo cupo puesto que ese personaje pasaría a ser parte del grupo de exalumnos ¿listo? entonces yo creo que al no dar más aportes entonces las inquietudes preguntas aportes sugerencias de cualquier modo sería importante que me las hicieran llegar a mi correo el cual todos ustedes ya tienen que es con el cual yo me estoy comunicando con ustedes toda esa presentación se la enviaré vía correo electrónico al correo que ustedes dejaron cuando se inscribieron también la indicación para ingresar a la plataforma para la prueba también estará en sus correos en la convocatoria que haré hoy mismo y por supuesto que este link de la gradación que está haciendo la institución tan pronto me lo envíen también se lo enviaré para que ustedes puedan repetir otra vez esta presentación y si surge alguna nueva duda o inquietud me la hagan llegar para efectivamente pues tomar las decisiones que correspondan e informarle a todos los compañeros participantes de esta actividad recordarles que esta grabación se está haciendo con el fin de que las personas que no están acá en esta sede como son las sedes norte sur fontibón etcétera etcétera puedan participar por y también lo puedan hacer los que están en las regionales que evidentemente pues no pueden estar en este momento también los estudiantes de la jornada noche de todas las sedes instituciones que obviamente de pronto están trabajando pues obviamente que puedan ver esa información y la puedan asumir y la puedan interpretar y la puedan complementar efectivamente con sus inquietudes preguntas aporte sugerencias para todos ustedes mil y mil gracias por querer ser parte de la CUN por querer formar parte del equipo que representa a la CUN a esta institución que tanto los quiere mil gracias gracias